¡Gracias! 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 bendiga amigo televidente, en esta hora le amamos, le saludamos desde las instalaciones del Ministerio Mundial Maranata y el Tamás Uchale, como siempre le invitamos a que nos visite, queremos saludarle personalmente, y saludamos, le decimos a los amigos y hermanos que en este programa, en los cinco municipios y dos delegaciones, que son Ligla, Tampacán, San Martín, Asla, aleluya, las dos delegaciones, Tamán, Chaturacanito, y esta hermosa cabecera municipal, Atlán, no sé si la mencioné, pero aleluya, sean muy, muy bendecidos los que nos ven a través de las redes sociales también, aleluya, les amamos y les bendecimos, y en esta hora vamos a ver una hermosa palabra en Isaías 43, versículo 18, quiero decirte que Dios es un Dios de nuevos comienzos, amén, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, ese es el Dios al cual nosotros servimos, dice la palabra, que si siete veces nos caemos, siete veces Dios nos vuelve a levantar, ese es el Dios al cual servimos, el Dios de nuevos comienzos, el Dios de nuevas oportunidades, y en Isaías 43, versículo 18, dice, aleluya, aleluya, no se acorde de las cosas pasadas, ni traerás a memoria las cosas antiguas, una de las cosas para nosotros poder tener nuevos comienzos, una de las cosas para nosotros avanzar, una de las cosas para nosotros, aleluya, tomar un rumbo diferente, tenemos que aprender a dejar el pasado, una de las cosas que a nosotros los seres humanos nos detienen, nos estanca, o no centraliza, es el pasado, hay gente que no puede salir de su pasado, hay gente que no puede dejar su pasado, yo tengo un lema que lo aprendí de mi apóstol y dice, el pasado pisado, amén, el pasado pisado, el pasado que ha quedado atrás, hay circunstancias que la vida vendía por la gente, nos hizo, no nos dieron lo que queríamos que nos dieran, no nos atendieron como quisieron que nos atendieran, nos traicionaron, no menopreciaron, se dudaron de nosotros, y es una cosa pasada, es una cosa vieja que nosotros tenemos que dejar, y en Isaías 43, 18, empieza diciendo, no traigas a memoria las cosas pasadas, las cosas pasadas te estancan, las cosas pasadas te neutralizan, hay gente que está neutralizada, neutralizada es cuando tú le pones a un autobús y le neutralizan, no salen ni para adelante ni para atrás, hay gente que está así, en una sola posición, ¿por qué? Porque está viviendo del pasado, de lo que pudo haber hecho, no hizo, de lo que le pudieron haber dado y no le dieron, de lo que pudieron haberle ayudado, no le ayudaron, porque la menopreciaron o no menopreciaron, porque lo rechazaron, porque lo traicionaron, y hay un sinfile de cosas que la gente vive aquí, y Jesús, y la palabra dice, que no traigamos a memoria las cosas pasadas, las cosas malas que nos acontecieron, no las traigamos a memoria, dice, mira, perdes de ella, ¿por qué Dios no quiere que nos acorde con ella? Porque esa cosa nos paraliza, nos estaca, nos neutraliza, nos roba del éxito, nos roba del seguir, hacia lo que está adelante, que es mejor, y es mayor de lo que nos pasó, amén, amén, aleluya, y en el verso 19, está la clave, dice, he aquí, dice Dios, yo hago cosas nuevas, Dios se especializa en hacer cosas nuevas para nosotros, pero mientras nosotros no dejemos el pasado, Dios no puede hacer las cosas nuevas, dice Dios, ya no te acuerdes de lo que te hicieron, ya no te acuerdes de la traición, ya no te acuerdes de la crítica, ya no te acuerdes de los que no te quieren, Dios, que te quieren, para que vean, que yo voy a hacer contigo cosas nuevas, amén, de los que no te quieren, de los que te indica, de los que te infaman, de los que te echaban el puñal, no le digas que se vayan, no le digas a Dios que los mate, no, dile Señor, no, que se quede, para que vean las cosas nuevas que tú hagas del corrido, amén, es el antiguo que tenemos que tomar para tener de nuevo comienzo, Dios es un Dios, de nuevos comienzos, y en esta hora yo dice, no se acuerdes de la cosa pasada, mire, yo voy a hacer cosas nuevas, Dios quiere hacer cosas nuevas, amén, amén, Dios quiere sanarte, Dios quiere sufrirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, pero mientras muertes estancado en el pasado, Dios no puede hacer cosas nuevas, y Dios la quiere hacer contigo y conmigo, amigo del evidente, contigo también la quiere hacer, aleluya, amén, en este verso 19, en aquilo pronto saldrá, no la conoceréis, no la conoceréis, otra vez, dice el Señor, abriré camino en el desierto y ríos, en la soledad, aleluya, nosotros tenemos que entender que Dios quiere hacer otra vez, diga otra vez, que se oye a la iglesia, oiga a los del evidente, diga, otra vez, otra vez, otra vez, Dios quiere hacer algo nuevo contigo, no importa que haya errorizo, no importa que haya pasado pasado lo hizo, no importa que ayer lo hizo, no importa que hace rato lo hizo, hoy, en el momento presente, en el tiempo presente, Dios quiere hacer una cosa nueva, amén, dice Dios, yo quiero hacer una cosa nueva, mire, Dios me dio de cosas nuevas, Dios es Dios de cosas nuevas, Él quiere hacer nuevas cosas, nuevos milagros, nuevas salidades, nuevas oportunidades, nuevos comienzos, Dios es el Dios que es Dios de cosas nuevas, amén, aleluya, el Dios de Dios de nuevas cosas, aleluya, permíteme a Dios que haga contigo esas cosas nuevas en tu vida, amén, permíteme a Dios que haga cosas nuevas en tu familia, amén, Dios quiere hacer cosas nuevas en tu trabajo, Dios quiere hacer nuevas cosas en tu escuela, ahí donde tú te mueves ahí en tu hábita, ahí Dios quiere hacer cosas nuevas deja que Dios las haga, ¿cómo? olvidándote del pasado, olvidándote de lo que te hicieron, olvidándote de lo que pudiste saber conseguir y no conseguiste, cuando tú tengas eso y te olvides de eso Dios va a hacer cosas nuevas dice pronto te vas a dar cuenta de lo que voy a hacer, pronto van a dar a luz pronto van a salir, amén no importa cuántas veces lo hayas intentado y fracasado Dios lo quiere hacer otra vez no importa cuántas veces lo hayas y aleluya lo hayas atrasado el plan de Dios, que muchas veces atrasamos el plan de Dios Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, pero a veces nosotros en ese plan lo desviamos y ya hacemos el plan de Dios se va a cumplir así pasan los años que tengan que pasar Dios lo va a cumplir pero saben que cuando nosotros no nos metemos en ese diseño de Dios en ese plan de Dios estamos atrasando el plan perfecto de Dios entonces no importa cuántas veces estoy atrasado el plan de Dios Dios lo quiere hacer otra vez amén porque hay gente que por el estado de su ánimo no consigue nada porque siempre está malgrado porque siempre se está quejando porque siempre se está acordándose del pasado y por causa de eso no consigue nada ni va a conseguir nada amén aleluya y no importa el estado de ánimo que tengas para empezar algo Dios lo quiere hacer otra vez amén Dios lo quiere hacer otra vez amén Dios lo quiere hacer otra vez no importa Dios no se deja llevar por tu estado de ánimo Dios se deja llevar por su plan perfecto y el diseño que tiene para ti y para mí amén aleluya y vamos a ver ahí en Juan en el Evangelio según San Juan aleluya gloria a Dios ahí está en el Evangelio San Juan capítulo 3 versículo 1 dice Jesús y Nicodemo tú puedes ponerle Jesús y su nombre póngale su nombre Jesús una vida Jesús y ti usted está más fascinado que el record ya del jardín cual es sea rápido Dios quiere hacer cosa nueva pero con esa lentitud que tú tienes Dios no lo puede hacer tan rápido como Él quisiera ¿sabes? nosotros tenemos que captar el espíritu de la palabra ¿sabes? nosotros tenemos que percibir el espíritu de Dios que se está moviendo quiere hacer cosas nuevas y yo no sé que tomar y yo no sé que agarrar y esta mañana voy a predicar a la iglesia por si no saben los televidentes después de la predica la ley predico a la iglesia yo voy a predicar que los violentos aleluya el reto de los cielos sufren violencia y los dios no lo levanta por la fuerza no los silanines no los amargados no los de poco ánimo no los de todo no tienen ni ánimo para abrir su boca sino de aquellos que son violentos y eso es lo que nosotros tenemos que hacer amén y dice aquí yo le dije que pusiera su nombre Jesús y Nicodemo aquí está hablando de Nicodemo pero también es para nosotros la palabra dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos ese hombre era religioso ese hombre conocía la ley de Moisés este hombre era judío este hombre era muy importante ese hombre no era un hombre común y corriente era un hombre muy conocido era un principal en ese lugar tenía un lugar muy importante era muy reconocido era muy religioso y miren en esos dos es debido a Jesús de noche y le digo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es a Dios con él ese hombre religioso vino de noche a buscar a Jesús ¿sabe por qué lo vino a buscar de noche? porque dijo de día me van a ver de día me van a ver mis amigos de día me van a ver mis compañeros que yo vengo a buscar a Jesús y yo no quiero que me identifiquen con Jesús yo no quiero que te relacionen con Jesús mucha gente hoy en día está así no quiere venir a una iglesia cristiana no quiere venir a Maranata porque dicen no es que van a decir que ya me hice de lucha es que van a decir que ya me hice de Maranata y que es lo más hermoso que te pueda pasar que vendrás a Jesús y vendrás a Maranata Maranata la iglesia te ama no es cualquier iglesia porque es la iglesia que ama no importa lo que diga el diablo del mundo somos la iglesia que ama amén y aquí vemos que este hombre principal importante dijo no yo no puedo ir de día porque me van a relacionar con Jesús yo voy a ir de nochecita para que no me vean ahí escondidita pero ahí es la escondidita ahí donde no quería que lo viera Dios hizo algo maravilloso con él amén y en el verso aleluya 3 dice respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios no puede ver el reino de Dios dice el que no naciera de nuevo cuando él viene dice yo sé que tú eres un hombre de Dios porque Dios está contigo porque si las cosas que tú haces si se no las hiciera si Dios no estuviera contigo dice entonces yo sé que Dios está contigo dice por eso vengo a ti y le digo bueno tú quieres ver las cosas que yo hago y quieres que te pasen a ti oye esto va de la mano por lo que yo te decía al principio que tú tienes alguna que dejar las cosas viejas pasadas para que Dios haga cosas nuevas en tu vida para que Dios haga cosas nuevas en tu vida tienes que permitir dejar las cosas abiertas sino siempre vas a estar en el mismo lugar en ese círculo vicioso de donde muchos no han salido porque no han dejado su pasado y Jesús le dice ay mira tú eres a mí tienes toda la razón yo soy un hijo de Dios y por eso hago todo lo que tú ves pero para que tú puedas obtener todas estas cosas que ves que yo hago tienes que hacer de nuevo en otras palabras tienes que dejar lo viejo tienes que dejar lo pasado tienes que dejar tu religiosidad tienes que dejar esas cosas que no puedes dejar y que te tienen atado y cautivo a la religión tú crees que tu religión te va a salvar no el único que te puede salvar se llama Jesús de Nazaret que te iba a morir por tus pecados que pagó el precio por ti aleluya que te religión te compró con su sangre preciosa para salvarte amén entonces cuando Jesús le dice mira tú no puedes recibir nada a menos que no nazcas de nuevo ahí está la clave nadie puede recibir nada a menos que nosotros no nazgamos de nuevo y dejemos todo lo pasado todo lo viejo todo lo que nos hizo daño todo lo que nos hemos lamentado por mucho tiempo todo lo que nos todos los fracasos que hemos tenido a un lado porque vienen cosas nuevas todos esos fracasos y sin sabores atrás porque vienen cosas nuevas porque Dios quiere hacer otra vez cosas nuevas amén Nicodemo le dijo como puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre nacer respondiendo Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios una de las cosas amigos del evidente para que tú tengas derecho y acceso a las cosas a las bendiciones que Dios tiene para ti esas cosas nuevas que Dios tiene para ti tienes que nacer de nuevo y dijo Nicodemo y como voy a nacer de nuevo si ya estoy viejo ¿acaso me puedo meter otra vez en el vientre de mi mamá? y él dijo no eso no puede ser pero si puede nacer del espíritu si puedes recibir a Jesús en tu corazón y cuando tú lo recibes en tu corazón tu vida viene a ser propiedad de Jesucristo y entonces se empieza una vida nueva aleluya y vamos a ver allí en Corintios segunda de Corintios capítulo 5 aleluya segunda de Corintios 5 17 gloria y lo dice de modo que sea como está en Cristo nueva criatura la verdad es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas miren que maravilloso y que fácil la pone Dios a veces decimos el que le va a que no es difícil el que ser cristiano es muy difícil el que seguir a Dios es muy complicado nada de complicado Dios lo puso bien fácil lo difícil ya lo hizo Jesús fue a morir en la cruz del Calvario lo difícil ya lo hizo Jesús fue a morir en la cruz del Calvario lo fácil nos toca a nosotros que creer en Jesús recibir a Jesús nacer de nuevo dice aleluya si alguno está en Cristo o sea todo es en Cristo queremos la cosa nueva que Dios quiera ser de nosotros queremos que Dios haga cosas nuevas de nosotros queremos que Dios nos lleve a nuevos comienzos y de ver nuevas oportunidades tenemos que hacerlo en Cristo no hay en ninguna otra persona en ningún otro personaje en Cristo dice la palabra amén diga en Cristo dice si alguno está en Cristo nueva criatura es nuevos comienzos tendrán has llevado una vida de pecado has llevado una vida de pobreza has llevado una vida de enfermedad has llevado una vida de fracasos has llevado una vida triste has llevado una vida sin sabores de rechazos de reacciones en Cristo nueva criatura es nuevos comienzos vienen en Cristo cosas nuevas vienen si alguno está en Cristo si alguno está en Cristo si alguno está en Cristo nueva criatura es nuevas oportunidades va a tener nuevos comienzos va a tener las cosas viejas las cosas viejas del pasado las cosas viejas pasaron tenemos que dejar ese pasado tenemos que dejar ese pasado atrás mientras tú no te desligues y rompas con tu pasado jamás podrás avanzar jamás tendrás nuevas oportunidades jamás podrás disfrutar esas cosas que Dios quiere hacer en tu vida Dios está cruzando de brazo mientras tú estás viviendo del pasado cuando suerte es tu pasado Dios hará cosas nuevas Dios hará bendición nueva Dios restaurará esa familia Dios salvará ese hijo Dios libertará esa vida en el nombre de Jesús yo lo creo si alguno es de Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron en aquí todas son hechas nuevas y en Isaías 48 19 dice aquí yo hago cosas nuevas y en segunda de Corintio lo confirma las cosas son hechas nuevas Dios quiere hacer cosas nuevas pero con esta actitud de tu pasado jamás lo vas a conseguir hoy es el día de dejar tu pasado mientras tú estás viendo problemas necesidades sin sabores canciones enfermedades problemas necesidades Dios está viendo ni la luz pero no lo puedes hacer hasta que tú no dejes tu pasado mientras tú estás viendo dificultades y necesidades Dios está viendo oportunidades para hacer algo nuevo en tu vida amén me preocupas con esa cara de lobo que no la aguantas por los problemas Dios está viendo una oportunidad para hacer un lugar en tu vida para que cree todo esto y el para que cree dice que el que en él cree no será avergonzado ese enfermedad es una oportunidad para que tú veas el poder de Dios ese fracaso es una oportunidad para que veas que en Cristo Dios puede hacer cosas nuevas ese problema laboral ese problema de trabajo que tiene es una oportunidad para Dios para hacer un milagro no es para destruirte no es para reposarte es para Dios hacer un milagro debe ser para los que creen a mí porque Dios vea oportunidades Dios vea milagro Dios vea bendición donde cubre saldición Dios vea bendición donde cubre fracaso Dios felíxico donde tú ves que todo está destruido Dios vea restitución donde ves que todo está acabado Dios de nuevo comienzas donde ves que todo está terminado Dios de nuevas oportunidades porque Dios de nuevos comienzos y de nuevas oportunidades que Dios te vive ¡Suscríbete! ¡Gracias!